Siluras negras Hablo sin voz En este mundo existo mejor Me sé los cortes Tengo señal Soy invisible Y valvular Y voy a aparecer en el mapa Movido por la electricidad La ruta sabe Tiempo y lugar Dando una vuelta Allá y sacá Veo y subo Un trago más Tiene razón Mi ritmo andar Algún día seré una rueda Y nunca dejaré de rodar Tomo el dolor Cruzo el umbral Sube la fiebre Si brilla el vental El tiempo es hoy Viajar es llegar No hay descanso Para un mortal ¡Gracias! 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 Y nunca dejaré de rodar Tomo el dolor Cruzo el umbral Sube la fiebre Si brilla el vental Traigo tensión La guerra y la paz No hay descanso Para un mortal Hasta la hora Gracias por ver el video.